El día de hoy estaba viendo algunas noticias y de verdad me impactó muchísimo lo que encontré en internet y es de un grupo de chicas idols que estaba haciendo un en vivo, el grupo se llama Fanatics y creo que son alrededor de 6 chicas, si no me equivoco una salió eran 7 o 6, no se muy bien pero si una de ellas es del 2003 o sea una chica de 17 años que bueno recién cumple 17 sorprendente. Bueno la cosa es que ellas estaba haciendo un en vivo y se dice que una miembro les pasa una frazada para que se cubra, la cosa es que se dicen que son dos a las que habrían golpeado pero la conversación va así. El hombre del staff dice, se supone que tú debas mostrar las piernas, ¿por qué las cubres? El chica responde ¿en serio? Yo creo que ellos pueden ver demasiado el hombre responda eso y dice, tú no puedes nada, eres una idiota. ¿En serio? Y luego alguien parece que tira una cachetada y parece que esas miembros a las que golpearon fueron a Sika y Yonhie Yonhie que apenas cumple 19 años este año, y Sika que tiene 26 o 25 años, es muy triste que le hagan cosas a estas chicas, de verdad pero la empresa declaró lo siguiente. Hola, soy la agencia de Fanatics, Fent. Como agencia, reconocemos la seriedad del incidente en el que un miembro del personal hizo un comentario inapropiado durante la transmisión en Vlive de Fanatics el 7 de septiembre. Primero, nos gustaría disculparnos con los miembros y fans que resultaron heridos por esto. La agencia reconoce que el comentario inapropiado del miembro del personal fue incorrecto y sin excusa y la persona responsable tomará las medidas correspondientes en su contra. Fent tendrá más cuidado en el futuro para que este incidente no vuelva a suceder. Una vez más, nos disculpamos con los fans que aman Fanatics y haremos todo lo posible para proteger los derechos de los artistas que amas. La verdad hasta ahora no veo que mencionan cuál fue el sonido que obviamente sonó como cachetada. Y pues la chica que les pasa ese chaleco si es una chica del grupo por lo que dice en el chaleco. Lo que me sorprende es que digan es parte del staff, cuando he visto vídeos y la mayoría son mujeres, hay un señor que para con ellas y parece más que fuera manager que parte de la gente de producción. Aunque de alguna forma el manager es de la empresa. Me sorprende de que en caso de grupos nuevos salgan estas cosas imagínense que ocultarán los grupos grandes, si no recuerdo una trainer de Senn dijo que la hacían más mayor y no de sus edad. Simplemente digo que sus fans exijan que se dé el nombre de la persona, arruínenle la vida a la carrera. Simplemente eso. Comenten sus opiniones, compartan el vídeo y suscríbanse. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.